Hoy, 21 de noviembre, recordamos el nacimiento y vida de Dr. John. Nació un 21 de noviembre de 1941. Falleció el 6 de junio del año 2019. Malcolm John Revenard Jr. fue un pianista, cantante y compositor estadounidense, cuyo música combinaba los géneros del blues, boogie-googie y el rock and roll. Activo como músico de sesión desde fines de los años de 1950 hasta su muerte, ganando en los siguientes años de 1960, después de la liberación de su álbum Gris Gris en el Bad Festival de Blues y Música Progresiva, se presentó en un animado espectáculo inspirado en la medicina, las costumbres de Mardi Gras y ceremonias de vudú. Rippinac grabó 32 álbumes de estudio y 6 álbumes en vivo, y también contribuyó con otros cientos de músicos en sus grabaciones. En 1973 tuvo un top 10 con el sencillo Right Place, Ground Time. Ganador de 6 premios Grammy, Rippinac fue inducido al salón de la fama del rock and roll por el cantante John Legend en marzo del año 2011. En mayo del año 2013, Rippinac recibió un doctorado honorario de las bellas artes de la Universidad de Tulane. Su carrera musical comenzó en su ciudad natal a comienzo de los años de 1950. En un principio se concentró en la guitarra, ofreciendo conciertos con bandas locales bajo el nombre de Mack Rippinac and the Skyliners, Frankie Ford and the Thunderbirds y Jerry Burns and the Lovers. Dr. John tuvo cierto éxito a nivel local con el tema Storm Warning, publicado en Rex Records en 1959 e influido por Bob Deley. La carrera de Rippinac como guitarrista se truncó cuando su dedo anular fue herido en un disparo, mientras defendía al teclista y cantante Ronnie Barron, compañero de grupo y amigo de la escuela. Tras la lesión, Rippinac se concentró en el bajo antes de hacer el piano su instrumento principal. Entre las influencias musicales de Rippinac, en el piano se encontraban Profesor Longhair.